Bienvenidos a Jueves de Artes Escénicas en Teatro Casa de la Paz. Yo soy Rocío Carrillo, soy directora de teatro y les voy a platicar un poco sobre el proceso de la obra Otra Electra de Didi Barra. Esta obra aborda la relación entre una madre anciana con una cirugía por desprendimiento de retina, a la cual llega a cuidar su hija Electra. La relación entre ambas mujeres es el confinamiento de la madre y durante ese tiempo van a salir a flote las dificultades y las crisis que hay de comunicación en su relación. Visita de manera tangencial la tragedia, pero se resuelve de manera simbólica. Es decir, de manera simbólica Electra debe matar a su madre para poder acabar con las pesadillas que la torturan todas las noches. La obra se realizó originalmente para la plataforma Zoom de Teatro La Capilla. No era el propósito, estábamos de hecho con el enorme deseo de poder venir a este hermoso teatro y que se estrenara por primera vez aquí, cuando nos tocó el comienzo de la pandemia por COVID y la opción que contemplamos como opción secundaria fue hacer un radioteatro. Estábamos en esas con la actriz Ángeles Marín, con quien arrancó el proyecto, invitamos a la actriz Luz María Mesa, que ha sido productora de radio durante más de 30 años, y a las actrices Estefany Izquierdo y Brisei Guerrero. Cuando estábamos trabajando para crear un guión de radio y hacer la adaptación, decidimos aplicar a la convocatoria de la plataforma por Zoom de Teatro La Capilla y quedamos en una preselección, después fuimos audicionadas y afortunadamente empezamos una temporada. Fue un proceso muy particular porque el teatro por Zoom era incipiente en ese momento. De alguna forma, Otra Electra fue pionera en el uso de la plataforma y por lo mismo el hecho de haber visto a nosotras poco teatro realizado por Zoom, generó una forma alternativa de llevarlo a cabo. Para mí era muy claro que yo no quería a las actrices sentadas frente a la cámara, de una forma como si fuera una lectura en atril. Me interesaba que hubiera movimiento, que la convención del departamento en el que está ocurriendo todo se diera. Eso fue una situación afortunada para nosotras porque toda la acción ocurre en el departamento de la madre. Entonces, pues, empecé a ver cine y televisión con otros ojos. Suelo ver cine constantemente, pero mi óptica en ese momento fue verla a partir de los encuadres que se llevan a cabo en nuestros medios. Y así fue como nació el proyecto. Afortunadamente, las actrices ya habían hecho cine. Entonces, la dirección de alguna manera fue más fluida, pero sí implicaba algo inusual, algo que no habíamos vivido ninguna de nosotras antes. Ángeles Marín cargaba su celular en un tripié usando la cámara del celular y se desplazaba con ella por toda su casa. Trabajamos cada quien desde su casa, era parte de la condición de la convocatoria. Entonces, yo no conocía físicamente la casa de Ángeles, así que el comienzo con ella fue, pues, camina por toda tu casa con la cámara para que me dejes ver cuáles son las posibilidades que tengo de trazo. En el caso de Luz María Mesa, el personaje está vendado todo el tiempo, necesitábamos a alguien que hiciera las veces como de camarógrafo. Y fue su hija, que además fue la maquillista que hizo un gran trabajo, porque había que envejecer al personaje. Y entonces, ella llevaba la cámara y todo tenía que ser enormemente preciso. Estábamos hablando en términos de close up a la boca, close up a los ojos, ábrete para tomar la cocina, por ejemplo. Por ejemplo, todo ese tipo de trabajo de dirección, pues, estaba enfocado a generar para el público la ilusión de que estaban en el mismo espacio, las dos mujeres. Para las chicas, pues, son las pesadillas, están en un mundo onírico, entonces, ellas trabajaban con sus computadoras y con las lámparas de los celulares creaban un efecto como fantasmagórico, dirigiendo las linternas a sus rostros y proyectándose directamente a sus pantallas. Y esa fue la manera en que trabajamos. Yo tuve que hacer un guión paralelo al texto dramático, donde estuvieran todas estas indicaciones. También, pues, adquirimos utilería que estuviera en ambas casas, como una taza de café con el plato y la cuchara, que en algún momento Electra les da a la madre. Y, pues, lo que hacíamos era que Electra pasaba su propia taza con el plato, ¿no? La subía para que se viera en la cámara y cruzaba, digamos, el espacio virtual. Y en su propia casa, Luz María, recibía la taza exactamente igual con el plato, generando esta ilusión, ¿no? De que eran los mismos objetos. Y yo, desde mi propia casa, en mi computadora, mandaba todos los efectos de sonido y la música, ¿no? Entonces, trabajamos de esa manera y, además, lo que hacía un híbrido, pues, único es que esto ocurría en vivo. Es decir, dábamos función cada vez. No estaba grabado. Entonces, pues, fue una manera también para nosotras como de vivir la pandemia haciendo lo que hacemos, ¿no? Aunque fuera así, cada quien desde su casa, pero dando función en vivo, dando tercera llamada, ¿no? Con todo el público esperando en la sala de espera de Zoom y viendo una función que estaba ocurriendo en tiempo real, ¿no? Y con lo que esto implica, porque, pues, como en el teatro a veces puede suceder, cuando un teatro no tiene planta, que se va la luz, pues, nosotras enfrentábamos que la plataforma pudiera sacarnos, ¿no? Que ya, que llegó a suceder, afortunadamente, nunca fue necesario suspender una función, pero sí enfrentamos, pues, todas las situaciones que pueden ocurrir cuando llueve, por ejemplo, que la señal se vuelve débil, etcétera, ¿no? Y, pues, la respuesta de los espectadores fue muy afortunada, en compensación, digamos, con la ausencia de un público en vivo, del cual hoy estamos escuchando sus reacciones, sus risas, y que, pues, aquí no era posible, y eso era una sensación muy extraña, pero en compensación teníamos los conversatorios finales, al final invitábamos al público a quedarse y prender sus micrófonos y sus pantallas, y se iniciaba un conversatorio que a veces llegó a durar dos horas, ¿no? La obra duraba una hora y los conversatorios podían durar dos, ¿no? Con todo el público participando, haciendo preguntas, comentarios, teníamos una actriz o un actor invitados para que iniciara este conversatorio con, pues, con una serie de comentarios sobre lo que habían visto, y eso daba pie a que el público participara, y, pues, otra de las enormes ventajas es que eso nos permitió entablar comunicación con público que podía estar en Austria, en Australia, en cualquier parte de Estados Unidos, en Sudamérica, ¿no? Eso fue también una situación, pues, insólita, en tener la oportunidad de conversar con personas en otras partes del mundo, ¿no? Y otras partes de la República también. Afortunadamente, el año pasado pudimos estrenar ya la obra en teatro, el primero de noviembre estrenamos en la capilla, pero ya en el foro, ¿no? Con una escenografía que diseñó Erika Gómez, ¿no? Fue para mí, personalmente, pues, constatar que yo soy gente de teatro, ¿no? Que para mí las tablas son muy necesarias, estar en vivo y ya por fin poder escuchar las reacciones del público, pues, fue invaluable. Pero realmente el aprendizaje en el manejo de estos otros medios y el entrecruce de los lenguajes con el teatro, pues, fue un aprendizaje muy intensivo e invaluable, totalmente invaluable, ¿no? En algún punto nos llevó a considerar si podía haber la posibilidad de que se proyectaran los close-ups de la boca de la madre o así, ¿no? Pero finalmente, pues, cada lenguaje tiene sus propias reglas y aunque yo normalmente hago un teatro interdisciplinario, sí sentí con, creo que con claridad, que la versión presencial de otra electra debía ser solamente teatral, ¿no? Pero la exploración, pues, siempre nos dio, nos dio todo ese bagaje, más bien nos permitió apelar a todo ese bagaje que como artistas debemos mantener, ¿no? De estar siendo partícipes y espectadores de otras disciplinas artísticas, ¿no? Creo que aquí sí me enfrenté a la interdisciplina en pleno, porque era también trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Trabajar con una cámara, trabajar con una chica, la maquillista Luisa Fernanda Rodríguez, que además hacía las veces de camarógrafa y que no era algo que ella hiciera como profesión, ¿no? Y que entendió perfectamente también la dinámica, ¿no? Fue un trabajo realmente de filigrana, poder lograr que los encuadres coincidieran, ¿no? Que hubiera una enorme precisión en el momento que Electra debía apagar su cámara para desplazarse a otro espacio y entrar al mismo tiempo, entrar las voces de las pesadillas, la madre debía apagar la suya, desplazarse, en fin, fue todo un trabajal para lograr eso. Yo pensé, bueno, en la vida he vivido algo así, ¿no? Que las actrices ya se saben la obra de memoria, ¿no? La han dado no sé cuántas funciones y se trata ahora nada más de trasladarla al foro, ¿no? Y no fue así. O sea, realmente tuvimos que entrar a ensayos como lo haríamos si no hubiéramos hecho esas funciones, ¿no? O sea, el hecho de moverse en el espacio cambiaba todo, ¿no? Incluso la memoria, ¿no? De repente es muy diferente la mecánica, ¿no? De tener que seguir una acción. Luz María seguía sin ver, ¿no? Entonces debía aprender a desplazarse en parte del escenario, ¿no? Y aquí ya no tenía a Luisa Fernanda guiándola, ¿no? Sino que había que construir un trazo en el que se moviera a ciegas en parte y en parte con la ayuda de ángeles como Electra, ¿no? Entonces volvimos a entrar a ensayos como si lo hiciéramos por primera vez, ¿no? Claro, había toda la construcción interna, digamos, de interiorización del personaje, de creación de emociones, pues estaba ahí. No fue el caso como tener que volver a construir eso y profundizar, pero sí fue enfrentar pues el otro discurso que son las tablas, ¿no? Sí, pero claro, yo siento que llegó a donde tenía que llegar finalmente, que pues era su casa, era un escenario, ¿no? Y con esta escenografía, pues, todo cobraba, pues, el sentido teatral que finalmente tiene el texto. Hubo cosas que conservamos de la versión para Zoom ya a la hora de montarlo para teatro conservamos algunas secuencias, ¿no? Que para Zoom estaban simplificadas y conservamos la simplificación y, pues, eso, ¿no? Para ellas fue como reaprender, reaprender de alguna manera el texto, ¿no? Porque ahora estaba asociado a desplazamientos y acciones que no tenían por Zoom, ¿no? En Zoom había que esperar hasta el conversatorio para saber cómo habían recibido la obra, pero ya en una función en vivo, en un teatro, pues, se fue comenzar a escuchar sus risas, por ejemplo, ¿no? Sentir el público, sentir que estaban atentos, ¿no? Saber, había funciones donde había... Las risas eran una tras otra porque las situaciones tienden a ser muy absurdas en la obra, muy... muy absurdas la obsesión de la madre, ¿no? Y la... Hasta cierto punto la docilidad de Lectra, ¿no? Y había veces en que el público se reía menos, pero estaba muy atento, hacían comentarios, ¿no? Sí, fue definitivamente muy emocionante regresar a un teatro. Ahora quiero invitarlos a que vean el trabajo, lo van a ver grabado, ya no una función en vivo, pero, bueno, pues, con la conciencia de que se hizo en vivo, ¿no? Y esperamos pronto poder reponer la temporada de otra Lectra en un teatro, ojalá fuera en este, y muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te llevo a tu recámara o te dejo aquí en la sala? Llévame a mi recámara. ¿Por qué le diste los 70? ¿Era lo que marcaba el taxímetro? A mí me cobran 50. ¿Tú quisiste que se viniera por viaducto, mamá? Es que por donde tú le dijiste iba a dar mucha vuelta. Pero no íbamos a estar en el tráfico. Se venía haciendo tarugoque. El carro ni se movía. Había mucho tráfico, mamá. Ah, que son unos rateros. El otro día me querían... ¿Qué fue eso? ¿Qué? Un ratón. Un ratón. Ya se metieron los ratones. Esa vecina que no limpia su casa. ¡Ja! Ahora voy a... A lo mejor era un zapato. ¿Cómo va a ser un zapato? Yo no dejo mis zapatos a mitad del camino. Pues yo no vi nada. Bueno, ¿cómo van a estar a mitad del camino? Ah, pues acabas de decir que están por todas partes. Deben de estar bien escondidos. ¿Y entonces con el que te tropezaste? ¿Qué? ¿No era un ratón? ¿Y entonces qué era? Pues no sé. Yo no vi nada. Voy a tener que limpiar todo. Pero así como estoy... Vamos a tu cama y ahorita yo regreso a buscar. Los trabajos de mis alumnas. No te preocupes. Todavía no estamos seguras de que sea un ratón. Yo creo que si no quieres hacerlo, pues entonces llamo a tu hermano. Ah, sí. A ver a que me ayude. Yo solo estoy diciendo que no estamos seguras de que haya un ratón, mamá. Pero si yo lo sentí. Me tropecé con él pasando la puerta. ¿Te voy a poner la gota? Te estaba diciendo que los trabajos de las muchachas, hombre. Ah, pues ya, ya. Ya llegamos a tu cama. A ver, te ayudo. Vamos a ver. ¿Te vas a cambiar? Sí. A ver, pásame mi bata ahí. Viene la bolsa de plástico que nos llevamos al hospital. ¿No quieres una limpia? No, no. Ya cuando me bañe me cambio. A ver. Así. Espera. Ay. Ya. A ver. Déjame, ya. Yo puedo sola. Mejor vete a ver si no hay un ratón. Fíjate ahí en la estufa. Allá dentro del horno. Ah. Ya deben de tenerse un nido. Guarden el refri todo lo que se puedan comer. Todo muerden esos animales. Así se acabaron las sábanas que me bordó mi mamá. Busca atrás de los folders. Ya se los comieron. Comprendemos luego un poco más que tengo aromas de cariño nuevo. ¿Ya lo encontraste? Vamos al camino del amor. Atrás de los folders. Ahí debe de estar. Sí. Vamos a sufrir por el error. Es preferible. ¿Qué? Debe estar lleno de caca. Caca. Polvo. Quítala de ahí. Y si te vas, llévate al menos. Ya, ya. ¿Eh? Que ya. ¿Eh? Ah. ¿Y guardaste la comida en el refri? Sí. ¿Qué había? Unos mangos. Eso les encanta. ¿Los mangos? La fruta. Ah. ¿Buscaste en el horno? Sí. Está hacia abajo. Ahí donde se prende. Deben estarse llevando las hojas para hacer sus libros. No hay nada, mamá. No hay nada, mamá. Ah. Voy a ver. No, no, no. No te levantes. Te puedes caer. No quieres buscar al ratón. Tú te vas a ir y me vas a dejar con él aquí en la casa. No hay ningún ratón, mamá. Entonces, ¿con qué me tropecé? No sé, yo no vi nada. Era, era casi llegando a la recámara. Dijiste que pasando la puerta. Pero si el ratón casi me tira cuando se me atravesó. Yo busqué en la entrada y no vi nada. Como si yo no conociera mi casa. Sí, sí la conoces. Pero no puedes ver. Fue en la entrada cuando te tropezaste con el supuesto ratón. No, no llores. Solo vas a estar así unos días. El doctor dijo que debías guardar reposo absoluto porque si no se te puede volver a desprender. No debes andar caminando de aquí para allá. Si necesitas algo, pídemelo. Te pedí que buscaras al ratón. No hay ningún ratón, María Teresa. Quédate aquí tranquilita. Voy a buscar con qué te tropezaste. Era un vaso. ¿Un vaso? Sí, un vaso de plástico amarillo. ¿Qué hacía un vaso ahí? No sé. ¿Se habrá metido a alguien? No creo. A lo mejor se cayó y rodó hasta la entrada. ¿Desde la cocina? ¿No lo usaste y lo dejaste en la sala? No. Yo no tomo envasos de plástico. Alguien entró a la casa. A lo mejor fue tu hermano que vino a visitarme y yo no estaba. ¿No me dejó un recado? Voy a ver. Fíjate bien ahí en la mesa de la sala. Ajá. Ve, ve si no está pegado en la puerta. A lo mejor me tropecé con el recado. No, no. No, si era, era un bulto. Clarito, sentí que era como un ratón. No, no hay nada. No buscaste bien. ¿Ya viste si no dejó un recado ahí pegado en el refri? Mamá, no hay nada. Siempre haces como que buscas. Bueno, si quieres le marco para saber si vino. Sí, sí, ándale. Así, así me entero si estuvo aquí en la casa. A ver, márcale. ¿Horacio? Oye. Mi mamá ya salió del hospital. Pásamelo, pásamelo, pásamelo. Te la paso. Ten. Hijo. ¿Cómo estás? Ah, me duele todo. No. No, no me gustan las medicinas. Ya le dije al doctor que no me las voy a tomar. Acabamos de llegar. Oye, mijito, ¿viniste a verme? Ah, no, 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 hijo. No te preocupes. Lo que importa es que cuides tu trabajo. Dicen que ahora con la crisis se van a perder más empleo. No, mijito. No, mi hijito. Yo solo voy a estar hace unos días. Sí, hijo. Está bien. Ándale ahí. Cuando puedas venir a verme, aquí te espera. Cuídate. Ándale, mi hijo. Que Dios te bendiga, mi hijo. Ah, sí. A ver. Que no vino y se habrá metido. Seguro que fue el hijo de doña Marta. Ya sabes, el marihuana ese. No, si cuando necesitan para su droga se les olvida todo. Ya sé, hay que hablarle y le voy a decir que su hijo se metió a robar. A ver, ándale, márcale, 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 márcale. Que no, que no, mamá, que no. Yo inventé lo del vaso. ¿Qué? Quería que te tranquilizaras. Que dejaras de pensar en el ratón. Yo busqué por todos lados y no sé con qué te tropezaste. Y no me quieres creer que no hay un ratón. ¿Y el vaso? Lo tomé de la cocina. Llévalo a su lugar. Pero antes lávalo. ¿Quieres cenar algo? No. No tengo hambre. ¿Te traigo un té? No. No puedo ver y no quiero echármelo encima. Le pongo un popote. ¿Pero cómo voy a tomar té con... popote? Te ayudo para que te lo tomes. Bueno. Tráeme uno de manzanilla. ¿Quieres un pan? ¿Hay pan? No. Voy a la panadería. No. No. Tráeme un té. Nada más. Bueno, voy rápido. No me tardo. No te vayas a mover de aquí, ¿eh? Entonces, tráeme una concha y un vaso de leche tibia. No me tardo. ¡Oye! ¡Niña! ¡Oye! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué? Ya no vaya. Ya. Ya mejor... Mejor me voy a dormir. Ya no vaya. Bueno, descansa. No te vayas a parar. No te vayas a parar. ¿Está muerta? ¿Quién sabe si está muerta? ¡Tócala! ¡No! ¡Está muerta! ¡No! ¡Abre! ¡No entren! ¡Está muerta! ¿Sí está muerta? ¡O estoy muerta! ¡Sí! ¡No te vayas a caír! Tuve un hijo. ¿Y por qué estás sola? Nadie pudo venir. ¿Y el niño? ¿Dónde está tu hijo? ¿Fue niño? Dice que tuvo un hijo. Fue a comprar peces dorados. ¿Y tu mamá? Se fue a trabajar. ¿Y el niño? ¿Dónde está tu hijo? Yo pensé que estaba muerta. No creo que haya tenido un hijo. ¿Por qué no vino su mamá? Te digo, yo pensé que estaba muerta. Además, dicen que tuvo un niño y lo convirtió en pez alado. Mi hija nace y muere sin reproducirse. ¿Cuándo mi hija nació, mi vida? ¿Terminó? ¿Se eclipsó? ¡Se acabó! El cuarto estaba lleno de soles. ¿Y eres madre? Yo creo que alguna de nosotras tiene que decir que está muerta. ¡No estoy muerta! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Nada. Fue un sueño. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. No te vayas a levantar. No puedes caminar. ¿Qué soñabas? Lo mismo de siempre. Ya te dije que fueras a ver al padre. Sí. Un día de estos voy. ¿Por qué me pusiste electra? Me gusta la fuerza de tu nombre. ¿Cuál fuerza? Yo siento que cuando digo electra, llamo una guerrera. ¿Leíste la obra? Me gusta el nombre. Las historias no me interesan. Siempre le inventas cosas a la gente. ¿No te gusta tu nombre? No. Electra es... No quiero ser como ella. Tú eres otra. Otra electra. Nos vemos al rato. Todavía no amanece. Descansa. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca. Llenando de ilusión y de pasión mi vida. ¿Te levantaste? Ya. Solo quería saber si ya estabas despierta. Sí, sí, mami. Y ya voy. ¿Quieres un café? No. No tomo café sin haber desayunado. ¿A dónde vas? A la cocina. A prepararme un café. ¿Y por qué no me lo pides? Porque tú no tomas café en el desayuno. ¿Por qué te cuesta tanto pedir algo? Vamos a la cama. Recuéstate. No, no. No. Ya estoy harta de estar en la cama. Bueno, entonces siéntate un rato en el sillón. Despacio. ¿Cómo quieres tu café? Una de café y dos de azúcar. Pero del descafeinado, ¿eh? De la tapa verde. Ahí dice descafeinado. Del otro no me des porque me quita el sueño. Cuando te canses, te llevo a la cama. No. No quiero estar en la cama. Me choca estar enferma. ¿Qué pasó? Nada, nada, nada. Nada. Ahorita estaría revisando esos trabajos. Pero sin ver no puedo. Ya sueño con ese reguero que quiero ordenar. Esa es mi pesadilla. Así como las que tú tienes cada noche. Pero yo las vivo en la mañana. Creí que jubilando me iba a poder arreglar la casa. Pero no, nunca tengo tiempo para nada. Llevas años diciendo lo mismo. Tuve que trabajar hasta dos turnos para poder mantenerlos. Y ahora, ¿y ahora por qué no tienes tiempo? Tú no sabes nada. Cuando has trabajado tanto, el cuerpo se cansa. Pues entonces descansa, mamá. ¿Y quién va a arreglar este tiradero? Pues contrata a alguien para que te ayude. No, no. Solo vienen a fisgonear y a ver qué se pueden llevar. Luego hasta creen que una tiene dinero. No, no. Así estoy bien. Pues entonces no te quejes. Ingrata. Todos estos años no hice más que trabajar para ustedes. Sí, mamá. Llevo 50 años agradeciéndotelo. Qué fácil. Se te hace juzgarme. ¿A qué horas iba a arreglar todo esto si no tenía tiempo para nada? Pues no tenías tiempo porque siempre llegabas a dormir. Estaba cansada todos los días como burro yendo de un trabajo a otro. Tu frase favorita. Ah. Tu frase favorita. Ya quisiera verte trabajando como yo trabajé. 40 años. Sí, 40 años diciendo lo mismo, mamá. Cada que entrabas a la casa decías que venías muy cansada y que no te molestáramos. No es cierto. Eras una mamá que solo llegaba a dormir. Mentirosa. Bueno, ¿vas a molestarme con tus recuerditos o me vas a traer el café? Ya, ya te lo llevo. ¿Del descafeinado? ¿El del frasco café? Sí, mamá. ¿Le pusiste del de la tapa verde? ¿Me dijiste del frasco café? No, te dije del de la tapa verde. ¿Me dijiste del café? ¿Cómo va a ser del café si ese me quita el sueño? Te dije que me trajeras del de la tapa verde. Te hago otro. No, no, no voy a desperdiciar este café ya. Sí me lo tomo. Pero te quita el sueño, mamá. Ahorita te hago otro. No, no, déjalo. Ya estoy acostumbrada a tus groserías. ¿Cuáles groserías, mamá? Me equivoqué. No lo hice para molestarte. Ya, ya, ya. Así me lo voy a tomar. Oye, ¿qué te haces esta? ¿Una beige con filito azul? ¿Veige con filito azul? Pues si yo no tengo una taza beige con filito azul. Pues es beige con filito azul. ¿Quién sabe de quién será? ¿Quién sabrá Dios de quién serán las babas que me voy a tomar? No, no, ten, ten. Cámbiamelo. Pónmelo en la taza roja en la que me trajo tu hermano de Alemania. Mamá, ¿cuándo fue a Alemania? El año pasado, ¿no te acuerdas? Él nunca ha ido a Alemania, mamá. ¿Ah, no? O sea, ¿dónde fue? Pues no sé. Bueno, ahora que venga le pregunto, ándale, veme a cambiar el café. ¿Siempre sí te lo cambio? ¿Ves cómo eres? ¿Ves cómo eres? Ya quise decir la taza, ya nada más me estás confundiendo. ¿Estás confundiendo? Toma. Ay, el otro día vino doña Marta a traerme una tolita. A lo mejor es de ella la taza. Puede ser. ¿Quieres que te ayude a limpiar tu recámara? Pero no voy a ver lo que haces. Bueno, te tiendo la cama. No. Tráete la escoba. Y le das una pasadita. Y ten, llévate esto. Te quedó muy dulce. No lo vayas a dejar ahí a mitad de la sala, ¿eh? Porque se llena de cucaracha. ¿Te llevo a la cama o me esperas a que laven los trastes? No, aquí me quedo sentada. Bueno, ¿por dónde empezamos? Ayúdame a atender mi cama. Quédate aquí mientras la hago. Oye, ¿quieres que te prenda el radio? Sí. ¿Qué hora es? Las diez. Ay, Virgen Santísima, ya es bien tarde. ¿Dónde? No es tarde. ¿Qué vas a hacer? Nada. No puedo hacer nada. Toda mi vida cuidé enfermos. Y mira cómo acabo mi vida. Enferma. Anoche me di cuenta de una cosa. Dios. Dios me ha dado muchas cosas. Me dio trabajo, familia, amigos. Hiciste lo que quisiste. ¿Tú crees? Sí. A pesar de haber trabajado, hice lo que quise. Trabajar es parte de hacer lo que quieres. ¿Encerrada en un hospital cuidando enfermos? ¿Tú elegiste eso? No. Fue la necesidad. A mí nunca me gustaron los enfermos. Pero quisiste cuidarlos. Siempre nos platicabas todo lo que hacías para bañarlos, para darles de comer y que tomaran su medicamento. Ellos me necesitaban. ¿Y tú a ellos? Ah, ok. ¿A mí para qué me sirvieron? Para darles tu tiempo, para ayudarlos. ¿Qué es eso? ¿Qué? Eso, que se oye. Ah, es un cartoncito. No, no barras mis papeles. Ahí anoto cosas importantes. Ay, es un cartoncito manchado de café. Ya ni se ve lo que está escrito. A ver, a ver, a ver. Está ahí. Está sucio. ¡Dámelo! Siempre anoto teléfonos ahí. Luego ando como tonta buscándolos. ¿Y por qué no los anotas en la agenda que yo te regalé? No, no me gustan las agendas. Nunca encuentro nada. Al final tienen un directorio. Ya sé. No me trates como si fuera tonta. Además, ya no veo como antes. Los espacios son muy chiquititos. Y nunca encuentro lo que busco. ¿Tiro el cartón? No. Ponlo ahí en el... En el... En el buró. Lo reviso cuando me quiten la venda. ¿Ya hiciste la cama? ¿Ya? ¿Te quieres recostar? Sí. Ya me cansé. Ay, no. Vamos. Espérame que se me entumió una pierna. Espera. Sí, sí. Te doy un poquito. A ver. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Despacito, hija. ¿Me traes a prisa? Mamá, voy despacio. Más despacio, niña. ¿No ves que no veo? Pero yo te llevo. Pero vas de espalda. Sí, sí chocamos. Ay, mamá. Cierra las ventanas. Se siente un chiflón. No me vaya a dar un aire, hija. Y ahorita, ahorita checo cuál esté abierta. Sí, ahorita. Sí, ahorita. No me haces caso. Ay, mamá. Ay, mamá. Mira. Como te veo, me vi. Pero más bonita. Y como me ves, ahora verás, te verás. Ay, mamá. Ya me hiciste rir. Ay. A ver. ¿Te tapo? Sí. Échame la cobijita. A ver. A ver. Tres meses antes de morir tu padre, me dijo que no había sido feliz conmigo. Ah. No le hagas caso. Ya estaba muy enfermo. No. No es cierto. ¿Para qué te torturas con eso? No sé. A lo mejor ya me voy a morir. No. ¿Tienes prohibido morirte? Oye, ¿qué hago con estos clavos? ¿Cuáles? Estos que salieron. ¿Dónde estaban? Pues no sé. Ahorita que saqué la escoba de la cama, rodaron hacia acá. Ay, nunca sabes nada. Ni siquiera viste el ratón. Los voy a poner en el buró junto al cartón. No, 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 no. Mira, ahí en el tercer cajón del, 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 del tocador, ahí hay unos frasquitos donde están los clavos. Si los dejas en el buró se van a volver a caer. Ponlos ahí en el, en el tocador, ahí en el tercer cajón. No vayas a desacomodar mis cosas. Fíjate en el tamaño del clavo y lo pones en el frastito que le toca. Y ya deja de hacerme gestos. Yo no hice nada. Desde que eras niña me haces gestos. Listo. Ya están. En su frasquito. ¿Quieres algo de comer? Sí. Ya tengo hambre. Eso es lo único que extraño de tu padre. Siempre me traía la cena, el café y el desayuno. Mi papá cocinaba bien rico. Ya ves que decía que era chef en un barco. Porque de lo demás fue un bueno para nada. No hables mal de él. ¿Qué ganas? Ya déjalo descansar. Pero si siempre descansó. Nunca supo lo que era tener una familia. ¿Cuándo los mantuvo? ¿Cuándo se preocupó porque tuviera zapatos? ¿Una vez? No sé cómo lo aguanté. Ni yo. Lo hice por ustedes. Por conservar la familia. No, 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 ya. Va a empezar el comercial de siempre. Yo mejor me voy. No, no, no te vayas. Ya no te acuerdas de cómo me trataba. Tú se lo permitiste, mamá. Para ti es muy fácil echarme la culpa de todo. Si lo aguanté, fue para que ustedes no sufrieran el tener padres divorciados. Sí, mamá. Era mejor sufrir con unos padres que se peleaban a la menor provocación. ¿Y qué esperaba? ¿Que no hiciera nada? No, yo no soy como las indias de su pueblo que viven sometidas a la voluntad de su marido, no. ¿Por qué seguiste con él si te trataba tan mal? Tú solo críticas. ¿No quieres darte cuenta de todos los sacrificios que hice por ustedes? Ay, no. La telenovela de siempre. Yo mejor me voy a la cocina. Eres igualita a tu padre. Hablas, ya hablas, ya hablas. Y cuando ya no saben qué decir, nada más se van. Antes, me sentía muy mal cuando me comparabas con él. Pensaba que parecerme a mi papá era la cosa más horrible que me podía pasar. Pero ya no lo vivo así. Así que si me quieres ofender, dime otra cosa. ¿Horacio? Sí, soy yo, Electra. Maldito nombre. ¿Qué haces? Yo aquí peleando con mi mamá, ya sabes, mi deporte favorito. No, no puedo dejar de hacerlo. No soy como tú que le sigues la corriente. ¿Y cómo me voy a callar si se la pasa provocándome? ¿Cuándo vas a venir? Pues sí, ya sé que tienes muchas cosas que hacer, pero ella te necesita. No, pues no vengas a pelear. Además, ella es diferente contigo. Por lo menos, ven a darle las buenas noches. Pues íbamos a comer, pero ya se me quitó el hambre. Oye. Oye. ¿Por qué no te vienes a quedar unos días con ella? ¿Un fin de semana? ¿Antes de Navidad? ¿Por qué siempre tengo que cuidarla solo yo? ¿Por qué siempre tengo que estar yo con ella? ¿Siempre yo? ¿Yo? 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 ¿Quién es? ¿Es Horacio? No, no es Horacio. Es la pizza. ¿Quién pidió pizza? ¿Yo? Yo, eso es lo que vamos a cenar. Vamos a comer. Huele fuerte. Sí. Hay de salami y de... Y hawaiana. ¿De cuál te sirvo? ¿Y tú cuál es la hawaiana? ¿La que lleva jamón con piña? No. Dame de la otra. Ven. ¿Y cuánto cuestan estas cosas? No mucho. Está buena, ¿verdad? Ajá. ¿Quieres más? Bueno. Pero a ver, dame de la otra para probar. Toma. ¿Quieres algo más? Agua. Hay jugo en el refri. ¿Te sirvó? No. Estaba frío. ¿Lo entibió en el micro? No, dame agua. Bueno, voy por tu agua. Toma. 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 Amé. Pásame mi rosario. Voy a rezar un rato. ¿Dónde está? En el cajón del buro. ¿Están mis llaves ahí? Sí, aquí están pegadas en la orilla. Voy al cuarto. Si necesitas algo, me llamas. Gracias. Gracias. Gloria es padre, el hijo del Espíritu Santo. El día que Lucía naciera, ese día mi madre no iría a trabajar. Ese día tendría que ser un día soleado, sin contingencia ambiental. El día que nació Lucía, todos los coches circularon, los verdes y los rojos, amarillos y azules. Todos tocaron oda a Lucía para claxon y ruidos callejeros. Las madres y sus hijas bailaban por todas las avenidas, mientras la policía les aventaba chorros de agua tibia. Señorita, señorita, ¿puedo ver a mi hija? Oh, tuviste un hijo, pero él se tuvo que ir a trabajar. ¿Y mi mamá? Mamá tuvo una niña. ¡Ay, se llama Electra! Nació en abril, pero ella cree que fue en un día nublado. Respira normalmente, camina y hace tazas de café. Pero cada vez que duerme, siente que está muerta. ¡No! ¡No estoy muerta! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No tienes sueño. No. ¿No vas a dormir? Al rato. Voy a leer un poco. No estás cansada. ¿Qué hora es? Van a dar las tres. ¿De la mañana? Sí. Es muy tarde. Duérmete. Voy a leer un poco. Acuérdate que desde que eras niña, se te iba el ojito si leías en la noche. ¡Mamá! Hija. Estas no son horas de leer. ¿Por qué no lees en el día? No ves que te hace daño. Además, se gasta más la luz. No te preocupes. Yo pago la luz. Duérmete. Esas ya no son horas de leer. Mamá, no quiero dormir. Mira, ahorita tu cerebro está cansado. No puedes entender lo que estás leyendo. Ay, no quiero dormir. ¿Por tus pesadillas? Sí, por mis pesadillas. Ay, hija. No puedes dejarte vencer por un sueño. No son sueños, mamá. Son pesadillas. Pero tú las estás inventando. No estoy inventando nada. Vivo cada cosa que pasa. Y no quiero sentir que estoy muerta cada vez que me duermo. A ver, ven. Vente a dormir conmigo antes. No, no quiero. Déjame leer. Ponte a rezar. No quiero rezar. Ay, mi hijita. Antes, cuando eras chiquita. Antes, mamá. Cuando tenía ocho años. Y pensaba que si rezaba mucho tú ibas a dejar de gritar. ¿Por qué me dices esas cosas? Ay, porque no me dejas en paz. Pero mira, mira, ya, 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 ya lograste tu objetivo. Ya me voy a dormir. Es muy tarde para leer y muy temprano para estar peleando. ¡Electra! ¿Cuál es? ¡Electra! ¡Electra! ¿Están muerta? No, acabas de dar a luz. ¿Y qué fue? Fueron tres por la enfermera. Los quiero ver, pidió Electra. Enfermera los trajo en una charola. Aquí tiene, le indicó. Son tres bolas de carne. Pesaron cuatro kilos en total. ¡Maldita bruja! ¿Cómo se atreven? De tus pezones escurría una tibia leche amarilleta. Miren, sus tumores quieren venir a conocer a su mami. ¡Qué chistositos pedazos de carne! ¡Y se mueve! ¡Parece que van a llorar! ¿No los vas a alimentar? ¿Por qué horas? ¿Por qué no me cuentas? Todas las noches sueño. Que estoy en una plancha de metal. Sin saber si estoy muerta o si tuve un hijo. ¿Qué? Es su sueño todas las noches. ¿Por qué te quitaste la venda? Me dolía la cabeza de tanta presión. El doctor dijo que mínimo la debías traer tres días. No. No. Los doctores siempre dicen cosas. Pero no saben que cada cuerpo es diferente. ¿Te llevo a tu recámara? No. Quiero ir al baño. ¿Dame la mano? No. Prefiero agarrarme de las paredes. Mamá, ¿te llevo? No. Desde ayer me traes muy rápido. Estoy insegura y quiero ir lento. No voy rápido, pero está bien. Si quieres, camino más despacio. No. No. Quiero hacerlo yo sola. Deja que te lleve. Quiero hacerlo sola. Te vas a caer y va a ser peor. No confío en ti. ¿Qué? Quiero hacerlo sola. ¿No confías en mí? ¿Para caminar? ¿Y para qué otra cosa? Nunca dices la verdad. Preferiste mentirme que buscar al ratón y ahora tengo miedo de que me lo vaya a encontrar en el camino. Inventé lo del ratón porque no me creías. ¿Cómo te voy a creer si me dices mentiras? Busqué en cada maldito rincón de este lugar para poder decirte con toda seguridad que no te preocuparas, que no había un solo ratón, pero no me quieres creer. Te portas como si fueras una niña chiquita. Sí, mamá, soy una niña chiquita que nunca va a crecer. Seguiré siendo una enana. ¿A dónde vas? A mi casa. ¿Por qué siempre haces tragedias de lo que digo? No sé. ¿Será por el nombre? Ahorita no vas a encontrar taxi. Pues ese ya será mi problema. ¿Cuándo vuelves? ¿Te vas solo porque te digo que mientes? No, me voy porque dijiste que no confías en mí. Ponte en mi lugar. No es fácil dar la mano para que te ayuden. Me haces ver como si yo fuera un monstruo. Eres muy torpe para ser un monstruo. Ven, vente, Persino. No, no, no quiero. Ya me voy. No te vayas. Vete mañana. Mañana temprano me voy. Sí, hija. Mañana temprano, si quieres, te vas. Me voy a dormir. Me voy. ¿Horacio? ¿Eres tú? ¿Qué hora es? ¿Qué quieres? ¿Y para decirme que no vas a venir ya más a estas horas? Horacio, estoy cansada. No, idiota, no me parezco a mi mamá. Si te lo digo es porque así es. Sí, sí, ya sé que tú tienes muchas cosas importantes que hacer. Pero yo estoy harta. ¿Cuándo vas a venir? Ella te necesita. Siempre te espera. Mírala, mírala. Ahí viene. Ahí viene a preguntar si eres tú el que llamaste. Te la paso. ¿Por qué no? ¿Y qué le digo? ¿O le hago perder la esperanza de que un día vas a venir? Ah, ya sé. Te digo que eres un fantasma como mi papá. Idiota. Tú tampoco la quieres. No, yo no puedo dejarla. No, yo no puedo dejarla. No puedo abandonarla. Seguiré vagando en esta casa hasta que tú decidas liberarme. Mamá. 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 Mamá, ¿dónde estás? Mamá. Esa ropa ya no me queda. Mamá, tienes que ir a firmar la boleta. Mamá. Horacio me está pegando. Mamá. Mamá. Mamá, necesito dinero para pagar los libros. Mamá. Mamá, tienes que ir a hablar con la directora. ¿Por qué no podía ir al cine? Su esposo fue su cruz. Mamá, esa ropa ya no me gusta. Mamá, ¿por qué cerraste mi cuarto con llave? Se olvidó de los viajes y la ropa. Su hija llenó sus últimos guantes de piel con arena. Eran tres pares de manos extendidas que le daban amor a Electra. Pues, ¿por qué? ¿Por qué sigues con él? ¿Por qué no te divorcias? Tanto que se sacrificó por ella, los primeros meses durmió en el hospital. Creo que era una señal de que la vida con ella iba a ser muy difícil. ¿Todo para qué? Los hijos y los maridos por sus hechos son queridos. Cría cuervos y te sacaran los ojos. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Jamás su tronco endereza. ¿Por qué no me deja de paz? Mamá. 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 Escúchame, por favor. Mamá. Estoy dando vueltas en mis pesadillas. Mamá, tócame. Soy un despojo. Mamá. Las voces quieren una respuesta. Mamá. Tócame, 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 por favor. Y sueña. Sueña en mí. Y piensa un nuevo nombre para mí. Mamá. Mamá. Estoy viva. Siente mi mano. Está fría. Mamá. Huéleme. Huéleme. Voy dejando este olor a perro muerto por las calles. Yo no soy una guerrera, mamá. El día que me hiciste ver en un espejo, ese día me di por vencida. Mamá. Mamá. Dijiste que era una niña fea y que tenía que luchar siempre. Ese día me derrumbé y tú cerraste los ojos. No leíste letra ni el cuento del patito feo. Se supone que una madre ve hermosos a todos sus hijos. Mamá. ¿Cuál es este hilo? ¿Sientes este hilo? Es nuestra arma homicida. Nacemos. Nos enredamos. Nos repetimos. Y cuando eres vieja, llega la hora de la autopsia. Mamá. 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 Corre. Corre. Corre mucho. Corre mucho, mamá, porque te voy a matar. Te voy a matar. Acabas con todo. Dices cosas horribles. Palabras crueles que te esmeras en el ejil. Cada una da en el blanco. Impacta en la piel. La quema por dentro. Circula por la sangre de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Y en algún rincón del cuerpo, tus palabras fundan un reino. El reino de la miseria. Santo. 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 Virgen de las caricias. Vela por ella. Virgen de la luz. Virgen de la luz. Vela por ella. Virgen de los sonidos. Susurra por ella. Virgen de la satisfacción. Apiádate de ella. Virgen de los errores. Ten misericordia de ella. Santa madre que no fue mujer ni esposa. Esperen por ella. No estoy muerta. No estoy muerta. Solo te repito y te vomito. Supuro tus palabras y tus sentimientos. Virgen abandonada y mil veces utilizada. Llora por ella. Santa señora madre y mártir. Sepárate de ella. Virgen de la muerte. El sueño y las pastillas. Muerte con ella. Santas madres de los hijos que nunca llaman. Sepárate de ellas. Virgen de los folders y los rotones. Muerte con ella. Era un pato con cara de gato y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? No. Este era un pato que se creía gato y tenía los ojos al revés. ¿Se lo contamos otra vez? Electra nunca fue un gato. Era fea. Parecía un pato. ¿Se lo contamos otra vez? Electra era un pato y su mamá un gato. ¿Te lo repetimos otra vez? ¡No! Mamá. Mamá. ¿Dónde estás? Acá. En el comedor. Ah. ¿Dormiste bien? Sí. ¿Tuviste pesadillas? No. ¿Quieres un café? No, gracias. No, que tú no tomas café sin haber desayunado. ¿Te vas a ir? ¿Qué? ¿Por qué no podemos estar juntas? ¿Sigues enojada? No. Pero al rato me voy a volver a enojar. Ya busqué bien y no he encontrado ni rastros de caca. Luego me ayudas a buscar atrás de los folders. Ahí debe estar lleno de caca. No hay ratón, mamá. No hay ratón, mamá. Dame la mano. Quiero ir al baño. ¿Por qué no viene tu hermano? ¿Estará ocupado? La gente está perdiendo sus trabajos. Él debe cuidarlo. El cartoncito, ¿lo pusiste en el buró? Sí. Ahí lo puse. Ahorita lo buscamos. Un poco más, y a lo mejor nos comprendemos luego. Un poco más, que tengo aromas de cariño nuevo. ¡Volvamos al camino del amor! No importa lo que tenga que olvidar. Sí, vamos a sufrir por la noche.